ahí está señoras y señores muy buenas las tenga y mejor las pase aquí ya se van los sobrinos entran los tíos los primos salen los primos que para nosotros serían como los sobrinos y entramos los tíos a la familia de caliente tv como les va es correcto es correcto y bueno pues el día de hoy mira me pusieron aquí un pizarrón vamos a decirlo porque somos somos sus tíos los cool y los que vemos tiktok buenas perras tardes noches porque así últimamente saludan todos los influencers buenas perras tardes noches cómo les va ahí está exactamente para que vean que somos unos tíos en onda digamos en onda y bueno están viendo que hay un pizarrón ahí que nosotros tenemos otro pizarro no sabían que hoy es el día mundial de las matemáticas es correcto a todo lo que me alcanzó a escribir mate 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 hoy es el día internacional de las matemáticas el 14 de marzo se celebra el día internacional de las matemáticas proclamado por la cuadragésima conferencia general general de la unesco cada año se propone un tema para pues despertar la creatividad en torno a las matemáticas y animar la participación el tema para este 20 24 es jugando con las matemáticas hoy vamos a jugar con las matemáticas y tenemos un hashtag que es cuenta con así como ustedes juegan con las matemáticas a la hora que llegan al antro y dicen traigo 200 para cuántos shots me alcanzan igual que juegan con su quincena con las cariñosas de que huele para cómo va a ser lo mismo los invitamos a que jueguen con nosotros traigo tanto para cuánto me alcanza cuando ya llegas directamente así con tus 200 pesitos hechos bola güey exacto a ver señorita cómo le hacemos es lo que trae este es mi resto esto es lo que hay pero no se va a hacer nada qué es eso esto no sé tenemos preguntas se pusieron creativos hombre paquito de la producción se pusieron creativos el día de hoy en este día de las matemáticas recuerda que nuestro hashtag este es buenísimo pocas veces espérate pocas veces este lo aterrizamos como debe de ser en teoría íbamos a empezar pues obviamente con pues digamos el deporte nacional deporte internacional y luego pues a la vida a la vida común no así es que cuéntenos por favor estamos en vivo en youtube también lo puede hacer a través de nuestras plataformas está ex disponible completamente en vivo arroba inaki alvarez arroba bazooka por cierto hablando de matemáticas en la mañana vi el lanzamiento del starship así de ex sabe de lo que estoy hablando o no tiene la nave espacial y güey si funcionó ya traía pasajeros porque los otros esfuerzos que habían hecho los otros intentos había sido simplemente como una nave robotizada que salía de la atmósfera y volvía hoy fue con gente órale cada vez estamos más cerca de conquistar otros otros planetas pues mira espero que no quede como la cyber truck ese vuelo no se asisten bien fea la verdad yo no sé por qué se acabaron se agotaron están horrorosas las cyber trucks es más además es como un refrigerador pero pero mal hecho porque dicen que si pasas tantito así la mano te corta no lo dudo tiene en filo en filo como que no acabaron de limar de los bordes entonces ahí tenga exacto exacto como que no está no está bien acabada la cyber truck dicen que corta cada vez estamos más cerca de enviar un burro a marte por ejemplo todos aquellos que lo desean y que están ávidos de que llegue a mira tienen el lanzamiento vamos a ver esto es gracias a las matemáticas no hay de otra es lo más destacado que tiene ex el día de hoy yo estaba viendo en vivo claro porque estaba haciendo un programa de radio a esa hora que no es de dios cuando estaban haciendo el lanzamiento pero sí eso ya llevaba eso es un lanzamiento es un render no no es el lanzamiento es el lanzamiento en la mañana te lo juro guau a mí una vez fui a cabo cañaveral allá a la a la nasa bueno en realidad pues fui a miami y dije voy a conocer la nasa en realidad fue al pedo en realidad fue al pedo y el pedo me llevó a miami y ya que estaba en miami pues dije este vamos allá a cabo cañaveral a la nasa este y me coincidió con un lanzamiento espacial muy bonito porque yo dije wey porque hay tanto tráfico porque hay tantos coches estacionados a lo largo de la de la carretera que estuvo en cabo cañaveral o sea todos los gringos se van a ver el lanzamiento no 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 pero literal o sea el fuego que desprende una nave espacial es es impresionante casi como el que el bazooka desprende en una pista de baile en el antro se siente cuando el bazooka empieza a bailar se siente ese calor cuando saco los pasos prohibidos agárrate padre santi cada vez estamos como dicen en inglés cada vez estamos más cerca de llegar a uranus o sea urano exacto de conquistar urano oye si está cagado el programa el nuestro el nuestro la es que llevo dos días viendo el programa en repetición porque este programa se está haciendo en vivo no en vivo pero digamos que lo que cuentan también para youtube son las repeticiones entonces si usted no alcanzó a ver el programa o no lo vio completo espérese a que se poste completo y véalo disfrútelo antes de dormir puede servir de un buen somnífero no 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 que goce lo que prefiere el monterrey cincinnati de un rato no le interesa a nadie perdón pero se puede chutar al aire al aire que va todos los días desde hace cuánto llevamos dos semanas si en este horario dice dos semanas en este horario arrancando ahorita como la espuma como la espuma son las siete seis es más siete seis para que vean que estamos en vivo siete seis de la noche y un favorcito que estaría bien que nos hicieran también es que se suscriban en el youtube exactamente porque eso nos ayuda a somos caliente tv además no le cuesta nada dar un like que citó no hay tapea tapea pone like de que se la pase dándole corazones a mujeres que nunca le van a responder en las redes sociales de nosotros que sí le vamos a deje de estar de maldito gusano ahí likeando de calenturiento eres encuidada claro ellas no les no las van a pelar no lo van a pelar caballero tienen doscientos mil millones de likes tú crees que a ti a ti te van a hacer caso no pero nosotros sí porque estamos igual de juntos todos nosotros vamos a ver los tres likes vamos a ver de quiénes son este y todo suscríbase por favor suscríbase y vea la repetición de este programa no sé cuál es mi cámara entonces tú puedes ver a ver dime tú porque yo no puedo ver al monitoreo tú puedes ver a todos ahí está perfecto esa es mi cámara mira lo que tenemos aquí hoy tenemos una serie de preguntas con números así que vamos a invitarme vamos a hacerlo a las armas vamos a arrancar así les pedimos que comenten en youtube pidan un número un número yo busco el número aquí y respondemos la pregunta que vaya con el número por ejemplo aquí está el 4 no les voy a decir cuál es acá está esto es interactivo acá está el 2 esto va a ser interactivo primer numerito que salga y nos aventamos una pregunta que tiene que ver con matemáticas ahí les va ustedes nos dicen aquí está el 3 tenemos todo del 1 al 10 tampoco se la se entendió no tampoco para que vean que esto es la tele interactiva es lo nuevo hacemos un contenido que ustedes nos pidan es correcto eso no pasa ni en tiktok no ni en radio ni en tele mucho menos en otros lugares 0-2 dijeron sí sí el 2 el 2 el 2 caris perez caris perez dice mira 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 ya lo tengo aquí el número 2 caris perez además me está mandando un beso así no que yo le mando un beso gracias caris perez dice bazooka me encanta tu voz me mandas un beso please ay wey mi caris perez ahí les va chiquita mamá te amo te amo sin control no sé si nos va a volver a mandar un mensaje pero bueno gracias caris la pregunta número 2 aquí la tengo tenemos que rankear por número bazooka sí el histórico de los 3 mejores pilotos de fórmula 1 las 3 mejores escuderías calificar del 1 al 10 al checo perez y ponerle aquí cuál queremos que va a ser el podio de checo el próximo gran premio todas esas preguntas no me las estoy inventando a ver la primera cuál era ya sé tiene toda la razón Chema lo que me acabas de decir tienes toda la razón Chema nos dijo se la mamó Paco no lo podíamos decir tenemos que calificar del 1 al 3 los 3 mejores pilotos de fórmula 1 de la historia Ayrton Senna Schumacher y Fangio ¿en ese orden? sí ¿y Hamilton? para mí no ¿no? pero Hamilton ganó mucho más que Senna bueno a ver ah son hojas recicladas son hojas recicladas ah pues que bien les quedó pues déjenos déjenos estamos organizando hay que descubrir el juego es como cuando estamos organizando compras un juego un juego de mesa y no lees las instrucciones y lo vas jugando como se te ocurre jueguen con nosotros en casa ah no 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 aquí yo estoy respondiendo las preguntas que vienen no nos pongan aquí a sufrir del 1 al 3 el bazooka ya dijo yo creo si Senna Schumacher estarían ahí Fangio también obviamente pero híjole Hamilton se lo merece bazooka pues puede ser en mi lista no está en la tuya ponlos de cada quien cada quien es que es que Senna es muy bueno pero es que Senna cambió el automovilismo no sé ahí está la lista del bazooka vayamos a las tres mejores escuderías de la historia pues Ferrari obviamente Ferrari McLaren es que McLaren es más que Mercedes o fue más que Mercedes sí sí pero Renault ganó un montón también Ferrari Williams aunque Williams esté muy mal ahorita pues Williams es una de las mejores escuderías de la historia así es ahí está ahí se los dejamos luego Ferrari McLaren Williams ¿cómo calificarías el desempeño de Checo del 1 al 10? con 8.5 me gusta de calificar yo también le pondría 9 porque perdón estar ahí no tiene 10 porque no ha sido campeón del mundo pero estar donde ha estado y ser subcampeón del mundo claro y la última ¿cómo queremos? ¿en qué lugar creemos que va a quedar en el próximo Gran Premio el Checo Pérez? uno ¡ah! 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 agárrate a Australia porque viene el número 1 de Checo Pérez y ahí es donde Bazuca ahí es donde Bazuca viaja a Australia y le poncha las llantas a Verstappen con un cuchillo Bazuca lanzando un cuchillo a la pista pero bueno a ver si le salió el número 2 así es que en nombre de Caris tienes que hacer la cuenta número 2 que es la más fácil esa la puedo hacer hasta mira 7 por 10 70 7 por 9 63 100 ¿qué dije? 130 pasa y resuélvela ahí por favor mira ahí va te va a ir mi pelomón ¡ah! 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 no sé hacer nada que fue la más fácil le quiero hacer como el güey que enseña matemáticas en TikTok ¿lo han visto? que es el de a ver perros hijos de que hice un montón de grosedades no puedo ustedes que les faltó el ácido láctico aquí les voy a explicar cómo se hace la matemática agarras agarras este cabrón y lo multiplicas por eso o sea te olvidas de este perro y multiplicas este perro por este perro ¿cuánto te da? pues este padrote ¿no? 70 y luego le vuelves a poner el palito que se echó tu jefa y te vas 63 y este es el resultado ¿sí o no? qué manera tan rara es el tío Robert no sé cómo se llama lo amo a mí me enseñaron a multiplicar pero ya no recuerdo cómo venga venga o sea ya no me acuerdo si se multiplica este por este primero o este por este creo que si es este 5 por 7 son 35 entonces pones 5 y llevas 3 ajá eso mazuca 6 por 5 3 ¿qué vas a hacer con esos 3 mazuca? 6 por 5 33 que llevabas son 33 y los sigues arrastrando llevas 3 ¿qué arrastraba? nos ponen matemáticas 5 por 3 son 15 eso es que llevábamos 15, 16, 7, 18 pásale números pásale dedos al mazuca y luego 2 por 7, 14 ándale ¿y esto es donde lo vas a poner? ¿abajo? abajo pero ya no me acuerdo cómo era 2 por 7, 14 no pues no tiene que ser uno para allá porque tiene que acabar en 5 en 5 tiene que acabar a huevo 2 por 7 ah pon el 14 abajo del 3 el 4 abajo del 3 2 por 7 14 14 ya valió 4 llevamos 1 2 por 6 12 y 1 13 al público le voy a enseñar el resultado ese es el resultado que tiene que llegar el mazuca no va a llegar jamás 5 y 4 9 3 y 3 son 6 8 y 6 son 15 llevamos 1 2 según yo es así 2.569 2.569 ahí está se multiplicar es oficial no se me ha olvidado no se me ha olvidado multiplicar ahora ven por qué nos engañan por qué nos engañan en los antros y cuánto hemos pagado de más nada que ver nada que ver faltó un montón desde que se inventó la calculadora ya uno ya no sabe multiplicar bueno por eso estamos celebrando el día de las matemáticas y vamos a hacer matemáticas pero en serio de la liga MX que necesita cada equipo para calificar por ejemplo porque yo insisto que Chivas está metido en un gran problema entonces ¿cómo lo hice mal? todo lo hiciste mal todo lo hiciste mal entonces era 2 por 5 entonces que recorren hubo uno para allá exacto uno para allá tenía que acabar en 5 que era lo que yo te decía pero bueno ustedes nos siguen preguntando y acá yo sigo respondiendo mira para que vean que los números si traen letras ok están 5 y ahí están las preguntas a ver qué preguntan ahorita que nos pidan el número ah no pues ya nos pidieron todos los números ¿meta? te lo juro ah mira nos pidieron el 7 Mar nos pidió el 7 luego Gilda Alcatrán nos pidió el 3 Alcántara ¿cuál Alcatrán? luego Víctor Cruz el 5 perdón los nuestros son los números no las letras disculpa dice el 5 porque es el número que me tocó en la tanda dice oigan pero esto qué buenas noches el 5 sí sí ah pues mira cuántas veces cabe sí cuántas veces cabe 15 en 70 cuántas veces les cabe 15 en su 75 cuántas tú haces 5 y 5 por 5 25 bazooka y 5 por 1 5 más 2 75 esto es decir 5 a perros no güey 15 en 75 si entran no sé a ver vamos a hacer 75 entre 15 no sé 5 5 5 perros yo reprobé yo sí estudié tengo primaria trunca ¿esto tiene 24 entre 8? yo estoy peor que Jordi rosado con los números ¿cuántos votos le das bazooka? 2 solo tienes un voto 2 pero solo tienes un voto 2 estoy peor que Jordi rosado ya le entendí le doy 2 votos solo tienes 1 se le ha dicho a Jordi en persona y toda la cosa le mandamos un saludo entonces ya salió el 2 el 7 el 3 el 3 ya salió no bueno te pidieron el 3 Gilda Alcántara luego también aquí 5.4 un 5 que es el número que me tocó en la tanda buenas noches 5 Isaac Zúñiga el 3 Cris Pérez manda ojitos de corazón Miguel Ángel Gutiérrez pide el 9 César Chávez Villegas Padilla este luego dice Jesús dice préstale los dedos de los pies a Iñaki no en serio tenemos un invitado más adelante vendrá el señor de los Cobos con nosotros y vamos a hacer matemáticas porque yo insisto y lo he dicho desde hace varios días y espero que nos acompañen que está muy difícil muy difícil la situación para varios equipos de la Liga MX que aparentemente estaban ahí ya calificados pero en el cierre del torneo espero que hagan números porque la cosa está complicada para que califiquen a la Liguilla Chivas es uno de esos Chivas Chivas está complicándose la vida yo lo digo muy en serio y ahorita vamos a hacer números con el señor de los Cobos vamos a pronosticar cuántos puntos puede hacer América Chivas Cruz Azul Pumas incluso cuántos puntos necesita por ejemplo la selección de México para avanzar en la Copa porque vendrá también la Copa América cuántos goles se necesita para ser máximo goleador en la Liga MX que iba a ganar el título de campeón de goleo o sea sí vamos a hacer números pero divertidos no se preocupen no van a ser matemáticas de estas y virales también tenemos virales un minuto para que me vamos a corte pongan los virales muchachos pongan los virales pongan los virales a ver mira híjole no hay nada peor que te pasen al frente no se está llegando el maestro pero que es Dick Tracy o es el maestro no no se compró su abriguito en Zara y lo está presumiendo papito ¿Sálvaro Morales o quién es? no ¿qué pasó? a ver ah perro ah es un performance toda la cosa ah no bueno esas clases esas clases si me hubieran gustado está llegando como la WWE es como de como de entrada en martes de lucha libre ese maestro quiero ser luchador y no le quedó más que ser maestro de primaria y ya traía el cuerpo de lucha de brazo de oro de brazo de oro bueno participen cuenta con es el hashtag el día de hoy vamos a hacer una pausa ahorita regresamos ya está el señor de los cubos con nosotros trae calculadora también trae calculadora para que no lo vayamos a sorprender para que no lo vayamos a sorprender muchas matemáticas volvemos en menos de lo que canta un gallo esto que es al aire no lo vayamos no lo vayamos no lo vayamos estamos de vuelta querido público el día de hoy con el hashtag cuenta con cuenta con el señor de los cubos que nos acompaña cómo se va cómo le va señor de los cubos bienvenidos gracias me encanta escucharlos hombre aquí andamos al contrario nosotros aprendemos después a la hora que ya van a los especialistas y ya nos explican qué onda pero aquí hay algo interesante claro claro que es hablar de matemáticas el día de hoy vamos a hablar de matemáticas sobre todo por los equipos que pues empezaron muy bien y están cerrando mal y que en una de esas ya no les alcanzan los números para calificar que es algo que se dice en el fútbol mexicano lo voy a poner aquí el micrófono señor de los cubos es algo que se dice como un lugar común pero al final sí funciona no es cómo empiezas sino cómo terminas el torneo regular porque después la liguilla es otro torneo estoy totalmente de acuerdo pasa que hay equipos que ustedes saben que en la liguilla se prolonga un poco el torneo y hay equipos que sobre todo los que esos que clasificaron que normalmente son los que están mejor estructurados están mejor reforzados esos equipos inician tarde su pretemporada y ese automáticamente les cuesta mucho trabajo el arranque ¿no? correcto esa es una digamos una situación el típico refuerzo de la jornada 6 exactamente y luego bueno claro no saben ni cómo se llaman los compañeros si ya jugaron cinco partidos espérate y luego la otra es que lógicamente que normalmente los que tienen mejor mejor plantilla siempre van a estar arriba ¿no? ¿qué ha sido el caso ahorita? Monterrey Tigres América así es América el fin de semana pasado puso 11 futbolistas que no habían sido titulares y aún así ganó un partido a un equipo como Tigres ¿no? que también no estaba con su plantel titular pero compitieron con varios de los titulares y América fue superior como técnico como técnico si estaba pendiente de las matemáticas o no porque yo ahorita me di cuenta que ya no sé ni siquiera multiplicar ya se me olvidó ya se me olvidó multiplicar ya se me olvidó hasta cómo se hacía esto bueno es que con esto ya se nos ha olvidado todo ¿no? sí ya el celular ya nos alejó de todo ya se me olvidó multiplicar dividir ya todo pero mira quedan seis partidos en la temporada regular claro yo los invito a que veamos el caso de Chivas Chivas tiene en este momento 16 puntotes así es ahí está mira Chivas 16 ¿no? ok juega y ahí les va el orden y me van diciendo cuántos puntos va a sacar Chivas según lo que vemos el día de hoy que claro también puede cambiar 16 o 15 a lo 15 tienes toda la razón perdón disculpen tiene 15 el equipo de los Chivas uno puede hacer la diferencia pero en 16 tiene Pumas del que vamos a hablar después también 15 correcto le queda por delante ahí les va el calendario aquí lo tengo juega contra América el fin de semana ¿cuántos puntos saca? no, pierde va a ganar tiene 3 no, vas a quedar es Chivas es Chivas hay que tener moral ayer ganamos no sé si vieron el partido ayer se ganó ayer se ganó no se calificó pero se ganó se ganó hay que reconocer bien, bien yo voy a irme con la opinión del señor de los dos si no te importa le creo un poquito más entonces va con América luego tiene que jugar con Monterrey visita Monterrey vamos a dar un puntito vamos a empatar yo tampoco le doy puntos o sea que vamos en cero luego juega en casa contra Puebla ahí vamos a ganar ahí gana le sumamos 3 luego juega contra Pachuca de visita yo le pongo un empate venga ya lleva 4 de la Chivas luego recibe Querétaro va a ganar gana ya lleva 7 y cierra con Atlas en el clásico va a ganar o va a empatar yo creo que empata muy bien entonces estamos hablando de que Chivas sería más 8 es igual a 23 puntos con 23 puntos ya no entra directo a la liguilla no tiene que ir al play ¿no? tiene que ir al play ¿por qué lo digo? porque hoy Monterrey tiene 25 América 24 y Cruz Azul y Pachuca tienen 22 cada uno pero con ¿cuántos por jugar? así es o sea con 23 no entras directo vamos a ver si entra el play porque hay que hacer la suma de los demás te hay que hacerla por lo pronto está ahí en el bloque ¿no? del grupo que seguramente pensamos puede mantenerse ahí pero pasa muchas cosas en 6 juegos más de acuerdo luego falta Pumas por ejemplo de los que son así populares y que dijeron todo el mundo ah no si esta temporada así va a estar Pumas tiene que jugar con Toluca ¿cuántos puntos saca? uno ¿dónde juega? ¿en Seúl? juega no en Toluca si no me equivoco yo creo que gana Toluca por cierto Pumas tiene 16 gana Toluca luego juega contra Cruz Azul empata ¿o sea que lleva dos? dos luego juega con Mazatlán visita Mazatlán le gana Mazatlán venga ya lleva cinco luego recibe León empata ya lleva seis luego juega contra América pierde se queda en seis y la última jornada contra Querétaro y gana muy bien entonces tendría nueve Pumas llegaría a 24 puntos haciendo matemáticas 25 16 más 9 25 ando bien güey ¿por qué me pueden a mí hacer eso? 25 tiene usted toda la razón señor de los que vos tampoco entraría directo al play tampoco o sea para que se vayan dando cuenta de que las matemáticas se ayudan para evaluar un torneo y que no es como no claro es que sin Mohamed Pumas pudo aguas no no es cierto los técnicos siempre como tú como lo están haciendo ustedes todos los técnicos lo hacen ¿es en serio? ¿podríamos ser técnicos? es que es importante planear cómo viene la mano cómo va a ser qué clase de rivales vas a tener en dónde sí puedes ganar puntos no quiere decir que de antemano ya te rindas pero hay que tener claro que hay niveles claro y digamos que tienes una referencia a este sí se le puede ganar a este no con este vamos a empatar y ya más o menos te haces una idea de cuántos puntos puedes tener al final del torneo hasta donde puedes llegar claro porque luego luego hay este se puede hacer un poquito cómo no luego hay equipos como León que tiene 14 puntos y hoy está afuera pero cuando ves el calendario te das cuenta que León le toca jugar contra Puebla contra Necaxa contra Querétaro contra Juárez a los más fáciles y luego si hay un Pumas León que puede estar un poco más complicado y un León Montero ¿cuántos puntos va a sacar León? probablemente León termine arriba de Chivas y Pumas claro en la tabla es más benévolo para León el cierre del torneo así es ven por qué las matemáticas sí son importantes muchachos sí, sí, sí ¿cuál equipo es de los que en este momento está digamos como con una inercia positiva? ¿quién podría ser? yo pienso que Toluca Necaxa este que Necaxa es sexto podría terminar metiéndose directo a la liguilla yo pienso que Querétaro va a cerrar bien a pesar de que es un equipo que no ha tenido un buen torneo pero va a cerrar bien puede meterse ahí entre los para el play-in y Querétaro le toca Juárez Atlas León Mazatlán Chivas y Pumas o sea al final son rivales directos Chivas y Pumas digamos para meterse al play-in así es sí, sí digo ahora estamos haciendo números aquí en frío ¿verdad? y es muy a veces es muy simple hacerlo más sin embargo es necesario hacerlo los mismos técnicos los cuerpos técnicos lo hacen planean planean a corto plazo lo que viene y lógicamente con cuántos puntos pueden ingresar a una liguilla que también le hago una cosa de repente hay torneos muy buenos pero de repente hay torneos bien mediocres donde con no lo sé el treinta y tantos por ciento menos del cuarenta por ciento de los puntos ganados puede ser campeón y sabes qué pasa Iñaki aquellos que entran por casualidad por así decirlo que entraron al último de panzoso ya entran sin ninguna presión porque el haber ingresado a esa última parte a las finales ya sea el play-in o haber clasificado ya les permite sentirse tranquilos porque lograron algo entonces esos equipos ustedes lo saben normalmente se vuelven son peligrosos son peligrosos cuántas veces un equipo que termina en diez once de torneo al final termina jugando una final muchas veces de acuerdo ha habido campeones que entran de repesca así es o sea que eran antes el ocho y terminan siendo campeón el que nunca ha tocado y no encuentro una explicación matemática es el sexto no sé por qué el sexto nunca es campeón te juro si queda sexto a la hora de entrar a la liguilla no sé si es por un tema de cómo te toca eliminarte y que juegas la vuelta fuera y entonces generalmente el uno no entra pero el dos está mejor pero el sexto no gana digamos es muy peculiar la situación muy extraña séptimo y octavo si son campeones el sexto no el sexto no no wey nunca me había puesto a pensar en eso que se calificaron sexto te lo juro y también ha habido muy pocos que sean primeros y campeones o sea uno y campeón pocas veces pocas veces se da terminar como super líder y ser el campeón pocas veces pasa y luego lo que yo decía el tema de cuántos puntos porque cómo evaluamos un torneo yo diría que mientras más puntos saque un equipo pues puedes hacer una evaluación de que es un mejor equipo pero hay veces que has sido campeón ganando menos de la mitad así es menos de la mitad de los puntos disponibles pensar en un buen torneo en un muy buen torneo es rebasar los 30 puntos ah muy bien oye pero aquí víctor cruz dice pero la fe mueve las matemáticas pero la fe mueve las matemáticas dicen que buen invitado también por acá lo mejor de todo es que Bazooka Joe tiene restaurante y antro y dice y el que tiene el dinero es del contador seguro güey porque ya vieron que no sé multiplicar es que ya quien multiplica ahí es la calculadora papito yo estudié comunicación y generalmente hago las cuentas en el antro no sé por qué pero a mí siempre me ponen y tengo amigos ingenieros que vea si nos están robando o no administradores ingenieros y es como de güey ya es la cuenta y yo por qué yo estudié comunicación a mí qué y entonces ya me pueden a mí hacer las cuentas señor de los cobos Juan o sea hablando de números ¿cuántas canciones tiene? ¡Ah! tengo aproximadamente puedes acercar tantito porque esto no es tengo además un poco más de 40 canciones ¿en serio? ¿40 canciones? sí, claro ¿y cómo es su proceso de...? están publicadas ya en tengo todas las tengo registradas y en el spotty nada más hace un par de años subí unas 10 canciones algunas con voz y guitarra nada más y las otras con musicalización fui a un estudio y esta persona me hizo un arreglo musical pero la letra la voz y la música es mía ¡eso! esto me gustó ¿y cuál es su proceso de composición? ¿se saca un pomito de qué? ¿un churrito de qué? ¿cómo es ese proceso de composición? mira siempre uno siempre uno las personas tenemos razones o motivos para inspirarnos la verdad mi mayor inspiración es mi esposa para componerle algunas canciones no todas son para ella hay algunas que son historias creadas por mí y las amantes no o sea es la historia de alguien más y que tú recreas no tienes que haberlo vivido y este tenemos un video tenemos un video vamos a ver este bonito video señores córrela señor por si ustedes no lo sabían nosotros sí fíjense ese no está bueno bueno son los buenos solamente una vez claro eso se grabó en el Salvador un día traemos una guitarra me encanta la próxima vez yo traigo mi guitarra para que nos echemos aquí un palomazo estaré bien porque así les podría mostrar algunas de mis canciones de mi soledad de donde surge esta idea de componer si yo sé que no podemos poner mucho tiempo porque si no YouTube nos manda surge otra vez por favor es que esto es radio este radio este radio no es radio que le hacemos el micro mira surge porque mi esposa yo había mis dos primeras las canciones se las compuse a mis padres a mi padre y a mi madre pero ya tocando la guitarra ya tocando la guitarra claro muy joven estaba muy chavo me encantó lo de las historias que uno se imagina jala no perdón no seas así dale chance no perdón ahora que traiga la guitarra lo voy a poner eso me encanta no yo no canto ni toco ni nada ni en defensa propia ustedes tocan yo bebo venga jalo yo acá nos echamos un palomazo pero entonces ¿de dónde surge esta idea? la idea es porque siempre siempre desde muy pequeño aprendí a tocar guitarra y me di cuenta que era yo afinado y empecé a cantar y entonces mi padre siempre que llegaba alguna persona a visitarnos a la casa nosotros mi hermano el más chico que yo que también fue futbolista profesional Sergio Sergio y yo nos íbamos y nos metíamos abajo de la cama porque no no nos gustaba no nos gustaba tocarle a los invitados cuando uno tiene cierto talento y los papás le empiezan a presumir se siente uno bufón yo bailaba y yo así y baila llegaba mi hermano el mayor Rafael y nos buscaban bajo la cama aquí están vengan para acá les está hablando mi padre a cantar ahí va uno con toda la pena desde pequeño me gustó la música siempre he cantado y bueno ahora tuve un tiempo para y me dediqué a componer canciones tengo de todos diferentes temas y ya ojalá reggaetón también así no reggaetón acá reggaetón pero no ya tú sabes lo que no sabes pero vas a ver o sea es que si ya en su nueva composición tiene que incluir drogas exacto vulgaridades claro que sí y porno corrió tumbao que es lo de hoy corrió tumbao reggaetón una cosa de alta ¿qué opina el señor de los hobos de la música que se está escuchando en este momento? pues en lo personal hay mucha de esta música que a mí no me agrada por lo que tú acabas de mencionar el contenido de las canciones más allá de la melodía el contenido las letras pues es que este mundo ha cambiado mucho yo estoy de acuerdo lo sabes estamos en un mundo muy diferente al que bueno ustedes son ya se va a acabar el mundo dijera mi madre ya se va a acabar aunque sepan nosotros pero sí está más cerca de que se acabe sin duda sí ha cambiado mucho la temática la música afortunadamente sigue habiendo gente que le gusta las baladas la música boleros la música romántica todavía tenemos algunos yo aquí aquí voy a hacer una comparación un paralelismo entre la música y el fútbol porque siento que antes la gente que componía tenía que dedicarse al 100 y vivía y consumía música y estaba todo el tiempo pendiente de la música y leía un montón para poder hacer una letra que fuera diferente claro y siento que pasa un poco lo mismo que del fútbol sin demeritar a nadie pero hoy los futbolistas no consumen tanto fútbol como consumían a lo mejor en su generación porque hoy el futbolista acaba de entrenar o de jugar y tiene un montón de cosas de situaciones que lo pueden distraer que va más allá de decir me voy a sentar a ver a rival dentro de tres semanas voy a ver este partido de la Conference League no sé cuántos futbolistas de la Liga MX vean lo que pasa en la Conference League o hoy en la Libertadores o tal ¿por qué? porque es mucho más fácil estar en el teléfono o en los juegos los videojuegos que hoy ha sido y no es que esté mal simplemente me refiero a que son diferentes maneras de entender el mundo y a partir de ahí diferentes maneras de crear en la cancha o con la música si Bazooka lo dijo hay demasiadas distracciones los jugadores están pensando muchas veces en otras diez cosas en lugar de pensar en su profesión este ha cambiado mucho el mundo en general en todas las áreas en todos los temas ha cambiado y por eso la gente la gente que somos muy conservadora y que pertenecemos a otra época a veces no nos no compartimos la forma de pensar de muchas de las jóvenes que hoy están y que están encumbrados en muchas áreas que difícil no diga a un chavo que le llegas con un video oye este es el rival al que vas a enfrentar y que en la semana te diga pues es que no lo vi ¿cómo que no lo viste? si es tu chamba uy perdón estaba viendo que outfit me tenía que poner no estaba en una cita porque le ofrecieron un negocio porque cuando tienes billete todo el mundo te quiere invitar a negocios y que ven y que inviértela acá o que ya lo invitaron a tal evento o que tal marca se acercó y que quiere que le grabe su publicidad o que o sea tienen demasiada distracción demasiada distracción y o se pueden perder en el celular horas como lo hacemos todos de acuerdo y llegan al vestidor acabando el partido y lo primero que hacen es ir a ver si tuvieron muchos likes si claro si les llegaron mensajes y etcétera entonces digo no es total la responsabilidad de ellos porque tiene mucho que ver el club los límites que pone a los jugadores porque es importante tanto el cuerpo técnico como los dirigentes poner límites en este tipo de situaciones porque a muchos de los jugadores si realmente les afecta tenemos que ir a un corte comercial pero vamos a volver con el señor de los cobos hay más hay más temas cuenta con es el tema del día de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ganar un partido no hacía toda la diferencia. El premio nos servía para nuestros gastos del día a día, de familia, el mandado, todas esas cosas eran importantes. Ganar los partidos representaba mucho para nosotros, los jugadores. El día de hoy ya no, porque ellos ganan tanto dinero, tienen un contrato tan jugoso, que la prima quizá no tenga motivación para los muchachos. Y ahí es donde yo me pregunto, híjole, qué difícil por parte del club, porque a veces criticamos a los clubes de que no tienen mano dura o a los entrenadores, de que no saben controlar a los jugadores. Pero qué puedes hacer cuando estás hablando, y no está mal, qué suerte tienen, con millonarios de veintitantos años, millonarios, ¿no? Donde, híjole, ¿qué haces que les pueda mover el orgullo o cómo los tocas para que decidan cambiar? Pues es que hoy los entrenadores, hoy también tienen que ser psicólogos, tienen que conocer de ese tema para manejar la cabeza de todos los jugadores. Es decir, para mantener ubicado al jugador, para mantener estabilizado al jugador, independientemente de lo que pase fuera del campo. Es importante que el entrenador tenga una conexión directa con los jugadores para controlarlo. ¿Cómo lo hacías? Tú conocías a sus familias, conocías sus situaciones, hablabas con ellos, sabías de sus madres, de sus hermanos. Sí, es decir, no era uno el padre de ellos, pero sí, yo, lógicamente, como técnico, te sientes con la obligación de mandarles un mensaje a los muchachos por su bien, por el futuro que les viene. Entonces, antes que nada, hay que decirles, muchachos, antes que nada, yo les decía, hay que comprar una casita, un departamento, olvídense de traer el coche. Es que te va a dar un coraje, ¿lo ves? Llegar al día siguiente de que ya le firmó el contrato con un coche que vale todo lo del contrato. Y es de, güey, te vas a matar. Tuve un jugador, y lo tuve en la selección Sub-23, que llegó con un carro Mustang último modelo una vez al entrenamiento. Yo creo que no tenía ni licencia. Y luego, al otro día, llegó, llegó con otro, o dos o tres días después llegó con otro, y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Lo cambiaste? No, profe, es que esos son los colores que a mí me gustan, ¿no? Entonces, se compró dos. Se compró dos Mustangs del año. Entonces, los jugadores necesitan que tengan, tener gente alrededor de ellos, que los ayude, que los oriente, que los guíe, porque es fundamental. Porque si no, pierden piso, y después, como ha pasado a través del tiempo, ¿no? Con muchos jugadores, fracasan en su... ¿Y cómo bajas a un futbolista que se trepó a la tortilla? Pues se voló, se voló. Ni siquiera al ladrillo. Al compactista. Como dijiste hace rato, la comunicación es fundamental, Iñaki. El técnico tiene que tener una, debe de tener una permanente comunicación. Una vez la parte es la profesional, pero la parte humana también tiene que ver. Es importante porque uno debe tener el compromiso con el club que te contrata de ayudar a los jugadores a que estén orientados, estén bien encaminados. Híjole, pero de repente también hace falta mano dura. El otro día, a raíz de... No, fue hoy en la mañana. A raíz de lo que pasó ayer con Chivas y luego el mensaje que da Chicharo, que ha sido muy comentado de si está bien o está mal, vi un mensaje de Jorge Vergara en uno de los documentales que hace Chivas cuando baja al vestidor... ¿Les mete un cague? Sí, con el equipo que había acabado de ser campeón con Almeida. Claro. Y ves la cara de Carlitos Salcido, o sea, que se le cae la cara de vergüenza porque está diciendo Vergara, la he pasado muy mal en la enfermedad y no sé qué, yo nunca les he faltado, nunca les ha faltado un peso. Sí. Y ustedes no pueden dar la cara por mí, y están todos así. Pero les está metiendo un santo, Jorge Vergara. O sea, que dices, ok, a veces hay que ser humano, a veces hay que ser comprensivo, pero a veces también hace falta. Sí, no, pues la gente como el señor Vergara en paz descanse, que fue un hombre triunfador y que maneja un club muy difícil, hay que decirlo porque es una realidad, el club Chivas es diferente al resto de los... ¿Por qué? Pues porque sabemos que no puede tener extranjeros y está normalmente en desventaja con el resto del grupo. Pero esa, yo también escuché y vi ese video que realmente mueve, les mueve adentro a los jugadores. Sí, están todos en el vestidor con una carita de, ay, güey, vino el patrón y nos habló fuerte. No es lo mismo, ¿no? Que te diga, lo diga el técnico, que de alguna manera luego... Eso nunca se hace. No le van a hacer la cama al entrenador, jamás ha pasado en la historia que los futbolistas se pongan de acuerdo. Eso nunca en la vida ha pasado. ¿Alguna vez te atendieron la cama? Pero al dueño no le puedes hacer eso, ¿no? Porque el que suelta el billete es él, entonces no es lo mismo. Es cierto. Dicen que es más fácil cambiar a uno que once, y por eso generalmente quitan al entrenador, ¿no? Y tienen todo el derecho de exigir. Totalmente. Totalmente, porque el compromiso está siempre ahí por parte del jugador. Tiene que haber un verdadero compromiso del jugador con su club, no solamente la afición, sino el club que es quien les paga, ¿no? Y te iba a decir una cosa, ¿es más difícil, en serio, tú quieres jugar en Chivas que jugar en América? Porque todo el mundo tiene como mucha compasión con Guadalajara, ¿no? Es más difícil porque el nivel, y lo digo con mucho respeto, en general el nivel de tus compañeros no es el mismo. Es decir, si tú hoy le quitas a América a Fidalgo y le quitas a Valdez, a esos dos jugadores solamente no es el mismo América. De acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, esa es una situación que vive Chivas. ¿Por qué? Pues porque históricamente, por tradición, siempre juega con jugadores nacionales. Y ustedes díganme cuántos jugadores de Chivas están en la lista de la selección. No, simplemente cuántos jugadores de Chivas serían titulares en América. O sea, ya con eso. Pero se lo pregunto a alguien que jugó y dirigió en el América porque se dicen es más difícil estar en Chivas. Muy difícil, muy difícil. Y para el directivo es mucho más difícil, o el dueño, porque como todos los equipos saben que lo que quieren son mexicanos, pues les cuesta muchísimo dinero. Bueno, pues ahí se los dejamos. Ahí está. Señor de los Cobos, dicen que ya lo liberemos, por favor. Se tiene que ir a los especialistas. Se tiene que ir a los especialistas. Hablar con gente, de verdad. Pero un placer, un placer tenerte aquí, como siempre. Gracias. La próxima con guitarra. La próxima me comprometo a traer guitarra. La siguiente sí que haya guitarrita. Eso. Saquemos la bohemia. ¿Qué va a poner? Las bebidas refrescantes. Que sean jueves o viernes, ¿eh? Ya nos comprometemos que va a ser jueves o viernes. Las muchachas. No, no, no. Vamos con los virales. Gracias, señor de los Cobos. Es un placer, como siempre, en lo que pasa a nuestro último invitado. Van a ver quién es. Así es. Bueno, vámonos con los virales. Suéltelos, que ya sabe, Camina. Ahí viene, viene, viene. Espérate, que alguien se estaba comiendo los mocos. El triangulito. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias. A ustedes. Mira, hablando de cagues. ¿Qué es esto? Es... No, no sé dudas. No, ¿qué es esto? Es como el tuca. Es el tuca de papá, ¿no? Es el tuca Ferretti de padre. Es correcto. Muy buenas tardes, muchachos. El tema de hoy es... ¡Profe en la tarea! ¡No, no! ¡No, no, no! Siempre hay alguien que recuerda al profe en la tarea. Profe en la tarea. Y todo el mundo le voló las mochilas. Me estoy preparando un maruchal. Traigo su salsita, limoncito y creo que traigo su de la mochila. Yo honestamente sí fui de los que me senté hasta atrás siempre. Yo también. Yo siempre me senté hasta atrás. Bueno, hay un cambio en el equipo al aire. Esto es como en Guadalajara sale cualquier titular. Entra el chicharo chato. ¿Cómo le va? ¡Muy buenas noches, mis hermanos! ¡Chadito! Me dijeron que el rating estaba bajando. Y el chichachato acabamos de traer para refuerce. El chato dios. Es correcto. Viene a reforzar el rating el señor chato. ¿Cómo está usted? Muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Muy extasiado, ¿no? Por la oportunidad que me están dando. Ya me la dio alguna vez el burro, ¿no? Hace poco. Sí, claro. Y la oportunidad. El burro dice que te hizo. Y la oportunidad. El burro dice que te hizo. El burro fue el que me dio la primera oportunidad. El que te dio la primera oportunidad y todo aquello. Oye, señor chato, ¿qué tema nos trae? ¿De qué vamos a hablar? El tema es algo muy importante. Sí. Que es, bueno. Pónganse los audífonos para que usted se pueda microfonear también. Ahí está. Ah, qué bonito. Es un hombre de radio. Es un hombre de radio. Se microfonea perfecto. Sabe qué onda. Entiende perfecto lo que tiene que hacer. De qué lado masca la iguana. De qué lado pega el diurex. Vean nada más qué bronceado tengo, ¿eh? Sí. De que estuvo ayer toda la tarde en la explanada de la Azteca, güey. No te distraigas con el monitor, por favor. Sí, ese es el bronceado que te deja estar cubriendo el color de la Azteca, güey. Es correcto. Desde muy temprano para caliente. Es bronceado de reportero el que te ha dicho. Nosotros nos queríamos enlazar contigo, pero pues no tenías internet. Ponle tres pesitos más. No, aquí andamos, pero prefiero estar aquí junto a ustedes para platicarles. Pues las Águilas de la América hoy presentaron a la inteligencia artificial. Dame digas. ¿En qué? O sea, ya les van a decir cómo jugar con la inteligencia artificial. Pues fíjate que… ¿Se supone que no estaba prohibido eso ya? No, pero… No, no está prohibido, no. Hay una empresa muy fuerte que, bueno, analiza cada uno de los jugadores con la inteligencia artificial. Ah, de acuerdo al rendimiento que tienen en la cancha, zonas de calor, toques, movimientos, todo esto, ¿verdad? Es correcto. Y, bueno, pues el América ya es de los primeros equipos a nivel mundial que maneja la inteligencia artificial. De hecho, hablando de datos y matemáticas, tenemos un video. Nos lo iban a presentar para que vean ustedes lo que nos trae el chat. Y ahorita vamos a hablar de la playera de la selección, ¿eh? Ah, esta es una señorita que trabaja en el América. Yo no la he visto, ¿eh? Por ahí. Inteligencia. No, pero esa inteligencia artificial se ve chafísima. Una de las más avanzadas herramientas de la inteligencia artificial diseñadas por un equipo de expertos en el IA generativa en Grupo Forma. ¡No! ¿Cómo llegaron de ese nombre? Mi aspecto, voz y conocimiento provienen de la sinergia entre la ingeniería humana y algoritmos tecnológicos. Se ve chafísima su inteligencia artificial. Se ve más serio que yo en la mañana. Fíjate que yo tenía una amiga que luego en la fiesta se ponía a hablar así. Me costaba trabajo articular así. Ya después. Te quería fingir, ¿no? No, te juro que me he tomado solo una. Esa señorita parece que está llena de botox, o sea, tiene menos expresión que... No, espera. Vamos a hablar de moda con el chat y barrarán. ¿Viste la playera de la selección? ¿Las playeras de la selección? Híjole. A mí sí me gustó mucho la de... ¿La verde clarito? Es que está inspirada en la cola de un pavo real. Ok. Que es algo muy mexicano, las raíces, todo esto. ¿Qué cae? A mí sí me gustó mucho. O sea, no podía haber sido en otra cosa que no fuera la cola de un animal. ¿Qué te gustaría? No sé, pero... No sé si las vieron, pero aquí están las playeras de la selección que presentó y la marca de las tres rayas. Yo las vi. La otra que es como que de tunas, ¿no? La verde es como de tunas. Ah, esa sí está padre. Es una especie como de águila, pero... Plumaje. Plumaje, plumaje, plumaje. Pero también tienen como unos motivos ahí prehispánicos. Esa no está tan peor. Esa no está tan mala. Esa no está tan mala, la verdad. Aunque no es el verde de la selección. Ahora, es que te voy a explicar una cosa que si no el chato me va a corregir, porque para los chismes le sabe todo. En teoría, el contrato que tiene México con la marca de las tres rayas dice que nada más puede haber una verde por mundial. Y cuando no es años de mundial, saca alternativas. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Y, bueno, ahora... Una verde por mundial nada más. O sea, cuando es mundial, sí es verde. En los otros torneos no va a ser siempre verde. Y esta la van... Esta las van a estrenar en el Final Four. Esta sí es horrible, güey. No, es horrorosa. Horrorosa. Es la cola de un pavo real. Está horrorosa. Pero... Pero ¿de qué? De primaria. Y no, haz la cola de un pavo real. No. Está horrorosa, güey. A mí sí me gustó. Yo veo que parecen como tunas en un opal. Así. Tunas en un opal maduras. No estoy tan seguro, chatito, de que sea... Tendría que verla en vivo. De mi entero agrado. Tendría que verla en vivo. Esa serpiente emplomada, sí, la dibujó alguien en el centro bien pacheco un sábado por la noche. Eso lejos de parecer azteca, parece como japonés, ¿no? Sí, sí. Ese sí se la... No sé si parece dragón o este... Es que tenemos que analizarlo de una manera histórica. A ver. ¿Qué significa México, no? México es, obviamente... ¿El ombligo de la luna? No, bueno, sí. Pero es el águila devorando una serpiente en un opal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el origen del México Tenochtitlán. Del México Tenochtitlán, aquí en el centro, donde puedes fumar... Aparentemente lo que hicieron para diseñar eso. Te lo juro. Ahí en el Templo Mayor. Ahí en el Templo Mayor le puedes quemar las patas. Un día pon la plancha, le zócalo, y vas a volar. Vas a volar. Y ahí le hicieron la playera. Y bueno, está el tema de la víbora con alas, la víbora. Ajá. Serpiente. ¿Qué es el coatl? Serpiente. Para los que no saben. Serpiente. Serpiente emplumado. Con alas. Y bueno, pues eso significa el logo que tiene en la parte de atrás. Ajá. Pero a diferencia, o sea, dir... O sea, ¿tú fuiste la presentación, Chato, o te lo estás inventando todo? No, no. O sea, estuve ahí en la presentación y de ahí me fui volando al partido. El Chato es una persona que de moda sabe... No, no, no. Mira nada más. Preta, porté de París todos los años, muchachito. Es correcto, mi hermano. Es mi que es caro. Oye, pero vamos a ver las otras playeras para platicarles este tema. Porque también salieron la de Italia. Es que las comparaciones son odiosas, Chato. Perdón, pero las comparaciones son odiosas. O sea, la misma marca hace los diseños de otros países. Sí, claro. Marca alemana. Sí. Y honestamente, ¿ves? No sé, la playera que sacó Alemania. Adidas. Adidas, sí, sí. Adidas. Porque es Adidas. Luego nos metemos en temas ya históricos de la marca. Guten Morgen. Guten Morgen. De toda la... Guten Nacht, en este caso, porque es de noche. Vamos a ver las playeras de los países que van a jugar la Euro. A ver, ¿cómo? De la marca. Mira. Y también los que van a jugar la Copa América. Ahí está la de Argentina. La de Argentina. La de Argentina está bien bonita. Yo también creo que con un diseño muy clásico está bonito. Se nos va este bonito. Chile es la que estamos viendo en este momento también. Ahí está la de Chile. La de Chile, pues muy normal, ¿no? Muy normal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paul? Venezuela. Sí. También muy normal. La vino tinto de todo el mundo. ¿Por qué ahí no le avientan tanta creatividad como la de México? Ese es mi punto, man. La de Perú está bonita. Es que esas son playeras clásicas. Playeras clásicas. Mira la de España, qué elegancia. Qué elegancia. La de Francia, normal. La playera de España, la de Alemania, la de Italia, son todas iguales. Solo cambian los colores que las representan. De algunos diseños. Algo en vivo. Es que ese es el diseño de la marca generalmente. Es el diseño de la marca, bien. Bélgica. Ahí está ya con la corona. La de los belgas es bonita, ¿no? ¿Te parece belga? Esa, sí. La del Chelsea. No, la Escocia, güey. Ah, sí, sí. La de Escocia. La de Escocia. La segunda. La Escocia de visitante. Pero como que todos los diseños a los que quería llegar, todos los diseños son muy tradicionales. Sí. Y de repente con México es como de que alguien dijo, no, póngale sabor, póngale sabor. Ponle acá, ponle acá su quechalcoa, carnal. Póngale onda, güey. Ponle su quechalcoa, carnal, porque es que a la otra, que es la de acá, la del Coyoshauki, el calendario se vendió bien acá. Métale, cariño, métale creatividad. El calendario fue de las mejores, es por ahí broma, güey. Imagínate la Coyoshauki, que es la guerrera desarmada y que en medio es un seno que da vida, ¿no? Uy, qué hermoso. Para que vean lo que sabe de cultura prehispánica, mi chatito. Que tiene un doctorado en náhuatl, solo que no lo quiere presumir aquí, porque no lo entenderían, no lo entenderían. Pero bueno, nada más comentarles ya por último. ¿Cómo se dice, vamos a agarrar el pedo en náhuatl? Tepache. Tepache, Litsi, Litsi… Sí, Cali. Tepache, Litsi, Cali. Porque Cali es el lugar donde te pones pedo. Es correcto. Y bueno, pues nada más contarles que la federación le presentan playeras del mismo estilo de todas las que hicieron para selecciones. ¿Y quién es el que dice? No, esta sí me gusta, esta no me gusta. La federación dice, mira, yo tengo este modelo y lo quiero así. ¿Ah, sí? Ajá. ¡Wow! O sea que si les gusta, agradezcale a alguien de la federación. Y si no le gusta… También. Agradezcale a alguien de la federación. Es correcto. Es lo que hay. Eso que tú dices es correcto. Puede haber sido blanca con los vivos de la bandera como la de Italia. Y la colisosti dice. Y la colisosti, quién sabe. O podría haber sido, no sé, roja, si quieren, con los vivos de la bandera. La guinda. Guinda, que también estuvo bastante bonita y fue de las primeras. La de Italia está bonito porque las mangas son verde, blanco y rojo. Con la bandera de Italia, aunque viste de azul por la casa de Saboya, que ese es otro tema que luego les explico. No, hoy se fue lleno de cultura, mi bazooka. Mira, eso, y que lo pusimos a multiplicar, hoy las neuronas del bazooka están exhaustas. Nos vamos, güey, ya. Y venía de comer y me eché dos chelitas. Mis neuronas no carburaban así del todo. Exhaustos nos vamos, güey. Del todo no carburaban. Gracias, Chato. Venga más seguido a nuestro programa. Chato, gracias por dejarnos disfrutar de tu presencia, Chato. Nos vamos, señores. Mil gracias. Quédense. Nos escuchamos mañana en punto, o nos vemos en punto de las siete de la noche. Yo pensé, digo, qué hora es. Adiós. Adiós.